Un gustazo y un hallo para nosotros es darle la bienvenida a Renato Silveira y también a Emilio Mateu a la cabina para hablar de este proyectazo que en serio me pone re contenta que hayan podido venir y venir con todo lo que implica venir, chicos bienvenidos, un gustazo Hola Castuli, ¿cómo andamos? Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirnos aquí Por favor, cuéntenme cómo empieza este proyecto, cómo empieza 180 gramos, ¿son amigos de la vida, amigos de colegio, compañeros exa? Yo volví al país un año atrás y ahí recién nos conocimos con Renato y comenzó la fiesta en realidad, yo comencé la fiesta con un amigo mío, con Andy Selich de Quitapena, de Ray Bananas, como una necesidad de hacer una fiesta nuestra, queríamos, comenzamos 180, después la fiesta como que tomó otro camino, Andy se abrió y ahí Renato entró conmigo y comenzamos el proyecto que ya empezamos a tocar juntos como 180 gramos, no era solo una fiesta también, ¿verdad? Ajá, entonces, hacemos, somos esa dupla 180 gramos y hacemos fiesta también en una fiesta que se llama 180 gramos en Café Salazar, una vez por mes Demasiadas preguntas tengo para hacerles todo al mismo tiempo, ¿dónde estuviste viviendo? Viví en el año de Janeiro, después tuve un tiempo en Miami, ahora volví Y a ver, el tema del gusto, del gusto por, del gusto por la música, por el vinilo, por donde más o menos viene, si te puedes acercar así un poquito más al mix, ahí te agregas En mi caso, empecé comprando ya fuerte en el 2018 cuando mi abuelo y mi papá me regaló un lote que yo no lo veía así como que estaba bueno Tipo herencias, ya fue adelanto de herencias Sí, pero eran ediciones que estaban buenas como para que yo haga canje Después vino la pandemia y se empezaron a hacer ferias acá en el país en las cuales, bueno, empezamos a tener un poco más de facilidad para acceder a vinilos Y como una necesidad de poder, yo estaba tocando mucho tecno en esa época, como una necesidad de tener un altereo un poco más para todo público, empecé a adquirir fan discos Y hoy por hoy, bueno, ya tenemos muchas más disquerías en el país y muchísimas más facilidades para traer de afuera Emilio, por ejemplo, trae más de afuera que yo Sí, porque cuando mencionabas que estuviste viviendo fuera del país, pensé, intuí que tal vez justamente eso de estar viviendo fuera del país Fue más o menos lo que generó tu bagaje para venir y querer hacer una fiesta, traer vinilos Exactamente, allá la facilidad y los precios también son mucho mejores Ah, más accesible Mucho más accesible, mucha más variedad, mucho más fácil acceso Mismo con los equipos también que ustedes usan, ¿verdad? Es más fácil También ¿Cómo se llamaba la fiesta que hacían con Andy? 180 gramos 180 gramos, o sea, vos mantuviste el nombre hasta que... Comenzó con la idea de que sea una fiesta al principio Ajá Y después cuando entró Renato, ya llegamos a la idea de comenzar a tocar juntos como 180 gramos Amor Y el estilo, ¿el estilo también se mantiene o van mutando o fueron mutando desde tu ingreso? Es bastante variado de una fiesta para otra, no tiene una identidad súper definida Ah, qué genial Pero sí, sería más disco, funk y todo lo que hay alrededor de eso No recuerdo si me dijiste en qué año volviste de viaje, hace un año, ¿verdad? Hace un año nada más Hace poquito tiempo, entonces vos hace meses nomás entonces que te sumaste al proyecto Sí, y menos de un año Tiene el proyecto en un año Sí Y hoy por hoy estamos haciendo una vez al mes en Café Salazar y también de repente tocamos en Condesa Estuvimos el domingo hace dos semanas en La Chispa, que estuvo buenísimo poder sacar a la calle Eso es lo que nosotros requeremos hacer Poder sacar a la calle y que sea entrada gratis, entonces todas las personas tienen acceso a nuestra propuesta Nosotros creemos que, bueno, la 180 gramos hoy es una propuesta súper fresca Que estamos, yo creo, marcando una diferencia porque nos encanta a Bubón y a mí La música de los 80 y todo lo que tenga que ver con la estética 90, un poco 2000 Lo que se bailaba antes es que a nosotros hoy por hoy nos mueve más que todos los otros géneros Y poder eso también compartir con la gente y, bueno, mostrar el formato vinilo, todo lo que esto conlleva O sea, es que me encanta que digas que esta propuesta es súper fresca porque como que se confronta a lo que es el vinilo Porque el vinilo es algo así de otra época que los pibes A mí me pasa que ahora, por ejemplo, ando re apasionada con el tema de la cámara analógica Y todo quiero Todo el mundo también Ay, que compro mi rollito que estoy ahí con mi cámara analógica Y confrontarla a la nueva generación con eso es muy increíble Y prácticamente están haciendo esto, ¿cierto? El vinilo es algo de antes, pero es fresco otra vez ahora Y la manera en la cual ustedes proponen también hace que esa frescura se potencie Sí, y el tipo de música que tocamos también creo yo que es bastante accesible para cualquier una obra No es algo demasiado rebuscado de repente, no sé, es bastante accesible me parece ¿A qué artistas, a qué artistas, por ejemplo, a ustedes les encanta hacer sonar en las fiestas? ¿O qué estilo? No sé, díganme ustedes dónde se sienten re felices Están las bombas clásicas de la 180 Que suenan en toda la fiesta prácticamente Hay temas que sí o sí suenan Que son más reediciones de repente de músicas antiguas O remixes, cosas así, ¿verdad? Pero siempre tienen una estética que es música de pista antigua A mí lo que me sorprende siempre de esto es el hecho de mezclar en vivo Hoy día yo creo que muchos DJs tienen los recursos tecnológicos Las compu, los programas, lo que sea O es más, pueden estar en su casa armando todos los enganchados Una gran batería de enganchados y tuqui Play y estando más ahí controlando que la cosa continúe Pero ustedes hacen ese trabajo de estar atentos al tiempo de la música Y hacer justamente esa mezcla en vivo Ese es un diferencial súper grande también del proyecto que tienen ustedes Sí, el tocar en vinilo te da un trabajito extra, ¿verdad? Te complica un poquito las cosas como mínimo Pero tampoco no es tan versátil como tocar digital, ¿verdad? No puedes loopar, no puedes, hay varias cosas que no puedes hacer Lo que haces serían transiciones y más o menos por ahí va, ¿verdad? Y en cuanto a transiciones no es que tenés tampoco tanta variedad de transiciones Para hacer, ¿verdad? Además, más limitado Pero da gusto porque es así Sí, es meter el siguiente tema ahí en el tiempo exacto en el que tenés que meter Y eso es en el momento de tocar, ¿verdad? En el momento del transporte, de llevar los discos De llevar dos tocadiscos, un mixer, ¿verdad? Es todo un tema Y hay veces solucionar eso con un pendrive, ¿verdad? Si toca digital Claro Pero es un trabajo que no... El equipaje del DJ, un pendrive Yo creo que lo que estamos haciendo hoy por hoy es un trabajo así súper minucioso Para poder revalorizar el arte de lo que estamos haciendo Porque es súper pesado el trabajo Tenemos que llevar giradiscos en ninguno de los lugares donde nos vamos Casi hay, netamente en Condesa hoy por hoy Y bueno, llevamos 100 discos Él lleva 100 discos pesadísimos Vos sabés que te quería preguntar eso ¿Cómo es el transporte? Porque bueno, un DJ hoy día, no sé Pendrive, nube, compu Sí Abre la laptop, taca, taca, enchufa todo ahí y listo, ya está Pero ustedes, ¿cómo es 180 gramos cuando se tiene que trasladar para un evento? Y depende Hay veces usamos los giradiscos de Renato, hay veces usamos los míos Si yo llevo los giradiscos, Renato lleva el mixer de repente Cada uno lleva sus discos Y así tenemos que hacer dos, tres viajes al auto para bajar todas las cosas Mínimo cuántos discos llevan cuando van a... Yo suelo llevar 100, pero normalmente uso un 50% Siempre llevo así de más para... Ajá, polas Nunca se sabe el escenario en el cual vamos a estar llegando Pero cuánto tiempo sea el toque también Sí Yo tengo ahí mi conteo por horas de cuánto necesito más o menos Totalmente contabilidad Pero siempre es exagerado, siempre llevo más de lo que necesito ¿Cuándo decís más de lo que necesito? ¿Superas los 100? ¿150? Sí, sí, depende Si vamos a tocar 4 horas Yo suelo llevar 120, 110 Muchísimo Y en cada vinilo, ¿cuántas canciones aprox hay? Y depende del vinilo Puede ser un single que tenga un tema en cada lado O puede ser un LP completo que tenga 6, 7 temas en cada lado Ah, ya Depende Me pongo a pensar así Porque justamente esto me hace recordar a esa época de salida de Farra De hace más de 10 años Donde las consolas eran así Sí Y vos le veías a los DJs con unos bolsones así Sus libretos Y pasaba el tema Pasaba el tema Y ya vos sentías que ya estaba llegando al último Y el DJ buscando Buscando, buscando el CD y ¡tah! En el último ¿Les pasa también eso a ustedes? Y no pasa mucho Yo siempre estoy visualmente viendo en dónde está la aguja Cuánto falta para terminar, ¿verdad? Porque hay veces inclusive elijo un disco Que a la mitad de la otra música decido cambiar Y ahí me voy a buscar otra cosa Y se me acaba el tiempo Pero... ¿La mano ustedes le van a cortar a la persona que llegue a desordenar Esa maleta de vinilos? Porque imagino también como ese DJ que yo tengo en mi cabeza Que tenía un bolsón así con sus discos Todos ordenaditos, rotulados Y guay de vos Si es que le cambiabas un disco y le ponías en otro lugar ¿Ustedes también tienen así todo ordenadito? En orden progresivo Si nos recontra preparamos para una fecha Si es como que ponemos por velocidad de BPM Entonces va progresivamente Pero hoy por hoy Estamos poniendo nomás ya Rótulo, nombre Rótulo, o sea ponemos los BPM en los vinilos Entonces ya ahí sobre la marcha nomás O sea, más que el nombre y el artista o el género Es el BPM el tema que ustedes... Claro En casa yo tengo ordenado por abecedario Pero cuando salgo y llevo mis vinilos para tocar Ordeno por BPM ¿Y vos? ¿Vos también ordenás por abecedario? ¿Por cómo ordenás? No, todavía no me da ¿Así nomás lo has ordenado? Todavía no me da En total, totalísima Porque soy curiosa nomás ¿Cuántos vinilos tiene cada uno en su colección? Dicen que es mala suerte hacer eso Entonces yo no me quiero aponer a eso Yo quiero que siga creciendo mi colección Pero yo quería saber tu número No, no, no ¿Por qué mala suerte? ¿Quién dijo eso? Y bueno, ahí en el mundo de los vinilos Es como eso que te dicen que tenés que tener siempre tatuajes impares, ¿verdad? No sabes de dónde salió eso Por ahí va Pero vos la haces nomás casi Si tenés par Pronto te haces un... Yo le digo que vos tenés casi la misma cantidad que yo Así que vos debes tener como mil, mil doscientos Ok Muchísimo Espera, ¿puedo tener una pieza aparte en tu casa para todos los vinilos? Yo te tengo la mala suerte Tengo una sala Una sala llena de... ¿Y cuántos giradiscos tiene? Pues yo me imagino Ustedes me van a corregir ¿El giradisco es específico? ¿Va cambiando? ¿Puede llegar a ser... O puede llegar a cambiar el modelo para cierto tipo de vinilo? ¿O es un giradisco para lo que venga? Un giradisco Yo tengo un par y ese es mi... Es tu caballito de batalla Exactamente Ok ¿Y vos también tenés dos? Yo tengo un giradisco que es viejísimo Pero es... Reliquia La marca es lo mejor que hay Hoy por hoy son los más buscados El de él es una edición más nueva del de época Pero el pitch es lo importante Es el que te ayuda a mover... ¿La agujita? No, no, no El que te ayuda a ponerle la velocidad Es súper preciso Ah, ah, ah Bueno, yo así hace rato vos dijiste Cuando yo veo que la aguja ya está marcando Que se acaba la canción así Hizo en mi cerebro Porque ¿Cómo ves eso? ¿Verdad? ¿Cómo ves que la aguja ya se está? Nosotros vos vamos a ver De hecho, ¿esa lucecita que vos ves ahí? Ajá ¿La roja o la blanquita? La blanquita Eso te ilumina dónde va a caer tu aguja Entonces vos podés ver Si estás poniendo en el track 2 En el track 3 Me jodes Pero esto es magia Sí Esto es Harry Potter Yo creo que ya llegamos a un nivel Que tenemos tanto Dijo que yo relaciono por la tapa Ajá Y cuando pongo el disco Tengo que estar buscando Cuál era el tema que pegaba Porque imposible Acordarte todos los nombres Y los tracks Claro, no Imposible, imposible Imposible Uno trata, uno procura Pero bueno Dios mío Yo ya les quiero ver en acción, chicos Porque quiero entender Eso que vos acabas de explicarme No les va a molestar Que yo de repente haga videítos Mientras están tocando No, ya, ya, adelante Porque quiero así hacer videítos Y como esa alumna nerd Quiero estar ahí mirando Pero con Zoom Luego voy a mirar ese momento Que me acabas de decir Pupom Ahora bien Ustedes en redes sociales ¿Cómo están? Porque la gente que nos está escuchando Yo quiero que pueda Verles a ustedes en vivo Nosotros ahora, obvio Vamos a disfrutar De unos minutitos De música en vivo Pero verlos a ustedes No sé En un local En un boliche O en la propia fiesta Que se llama 180 gramos Va a ser el año máximo ¿Cómo hacemos para seguirles Y conocer sus fechas? Eh, 180 gramos Está como Arroba 180gra.mos Ah, ok En Instagram El nombre Es por el gramaje De los vinilos De los vinilos Así luego miden No todos ¿No? No todos los vinilos Eh, generalmente Las revisiones nuevas Usan Son de 180 gramos ¿Verdad? Te das cuenta Cuando ves un vinilo Más durito Más gordo ¿Verdad? Ese que está ahí No creo que sea 180 Debe ser 140 Ah, pero puede ser menos O sea, no Sí Sería de lo ideal Es un disco lindo Bueno Sería de 180 Tiene buena calidad De sonido Mejor calidad De construcción Sí O sea, puede llegar A tener más gramos 200, 250 Yo ya vi unos discos Así muy gordos Pero son así Ediciones especiales No se usa mucho No hay necesidad Supongo Y el material O sea, cuando vos me decías Así duro Gordo ¿Cuánto más Más duro Mejor suena O cómo es? Eh, no Lo que pasa también Es que cuando es más gordo El disco Los surcos También pueden ser Más profundos Y de repente El volumen Del disco Es más alto También ¿Verdad? Mucho tiene que ver Con cómo se graba Cómo se prensa Les prometo Yo estoy maravillada Con lo que ustedes Están contando Fascinada ¿Verdad?